8 cosas que tienes que hacer antes de llegar a canadá es el tema de este vídeo hola espero que te encuentres bien bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo quiero compartir contigo 8 cosas que tienes que hacer antes de llegar a canadá he puesto esta lista en base a mi experiencia y en base a lo que yo creo que es importante que tú sepas y hagas antes de llegar a este país el cual te puede ayudar muchísimo ok vamos entonces número uno tener un plan cuando digo tener un plan es un plan personal pregúntate para qué quieres venir por qué quieres venir puede ser que quieras venir a mejorar el idioma puede ser que quieras venir a Canadá para tener una experiencia fuera de tu país una experiencia laboral no puede ser que quieras venir para trabajar y mandar dinero a tus familiares en tu país puede ser que quieras venir porque tus hijos necesitan un poco más de dinero y tú quieras venir solo a trabajar para enviar el dinero lo cual es aceptable ok pero fuera de eso que son puntos aceptables yo considero que tienes que tener un plan propio personal o sea tus bienes tienes que venir según mi punto de vista para crecer en este país lo cual es posible qué cosa lo que quieres hacer para qué quieres venir cuál es tu perspectiva de vida quieres darle un mejor futuro a tus hijos a tu familia o quieres tú crecer que estudiar un posgrado la que quieras y yo te sugiero que tengas un plan he visto mucha gente que viene sin saber a qué viene y así pasas el tiempo se pasa la vida al final están en nada estudian una cosa después después estudian otra y están así bueno desde mi punto de vista yo creo que eso es perder el tiempo no el tiempo es muy valioso recuerda ok tengo un plan ponlo escríbelo y con eso cuando llegues a este país procede para que tú tengas un camino un futuro un camino trazado en lo que vas a hacer en este país ok número 2 el idioma tienes que venir con un idioma aceptable he visto mucha gente que viene con un nivel muy bajo de inglés o francés y tiene muchos problemas para encontrar trabajo o para estudiar o incluso para comunicarse en el día a día recuerda que si tú vienes como residente permanente porque has pasado un examen ya sea de inglés o de francés cierto pero esos exámenes están enfocados solamente para propósitos de inmigración una cosa son esos exámenes para migración y otra cosa es estar en el día a día es totalmente diferente si quieres estudiar algo es igual los estudios obviamente tienen palabras técnicas tienen otro tipo de dinámica no si quieres conseguir trabajo te van a llamar y si no puedes establecer una una entrevista por teléfono en ya sea en inglés o en francés obviamente vas a tener problemas para poder conseguir trabajo ok o para comunicarte en el día para ser amigo para ir a comprar etcétera para todos se necesita el idioma yo te sugiero según mi experiencia que gastes un montón de tiempo en prepararte en el idioma si es posible o si tienes los recursos págale a un profesor nativo en tu país que me imagino que hay varios yo cuando antes de venir yo contraté a un profesor nativo a un británico en lima para que me den clases personalizadas uno a uno y no sabes lo muchísimo que me escribió cuando llegué así que te sugiero que si tienes la posibilidad de hacerlo hazlo recuerda que esto el idioma no es un gasto no lo tomes como gasto es una inversión que te va a pagar cuando estés en este país ok vamos al número 3 desarrollar una mentalidad positiva y tener mucha humildad he visto mucha gente que se frustra pensando cuando lleguen cuando llegan pensando que acá apenas llegan en la semana van a conseguir un trabajo mejor o igual lo mejor que en su país van a ser jefes van a ser gerentes lo cual es posible no te diciendo que sea que sea imposible no es posible he visto casos que sí que hay gente que llegan dependiendo obviamente de la demanda de la profesión etcétera pero muchas veces vas a tener de repente que trabajar en algo que no es lo tuyo yo no digo que trabajo o sea acá ningún trabajo es mal visto acá en canadá ningún trabajo es este hay tú trabajas por ejemplo de mesera entonces tú eres menor que yo o menos que yo que yo soy por ejemplo contador no acá todos los trabajos son estales y con eso me refiero a la parte de humildad ok acá todos tenemos que empezar por algo yo también lo empecé yo soy contador de perú contador público pero cuando llegué conseguí un trabajo de oficina que no era contabilidad pero al menos no era un trabajo estable un trabajo mecánico clerical no que después me me ayudó para conseguir los otros trabajos que tuve que ya fueron en la parte de contabilidad propiamente dicho ok ten mucha desarrolla mucha mentalidad positiva no te frustres si al comienzo las cosas no salen como tú planeas toma un tiempo para la mayoría de nosotros ok no ahora número 4 ahorra lo más que puedas antes de venir tus ahorros deben bueno dependiendo si viene solo con familia tienen que durarte mínimo seis meses porque eso más o menos es el promedio en que se demora una persona en digamos establecerse conseguir un trabajo o comenzar a estudiar etcétera no recuerda que tu presupuesto tiene que ser en base a la ciudad donde vas ya hablado en otros vídeos luego los lo caro de los alquileres tanto en toronto como en vancouver así que si vas a esas ciudades ten presente que tienes que traer una buena bolsa de viajes ok porque los alquileres en alquiler no más te va a ir bastante bastante de tu presupuesto ok número 4 hacer contactos con head hunter o profesionales de recursos humanos vía linkedin linkedin es una herramienta súper poderosa para hacer contactos a todo nivel ahora más que nunca yo cuando llegué en el 2006 pues todavía no estaba muy muy en auge todo eso pero puedes comenzar a hacer contactos desde tu país diciendo que ya estás por venir o hace llegar tal fecha si puedes al menos pasar o quedar en unas entrevistas no comenzar a hacer contactos y mandar de comenzar a mandar tu currículum para que cuando llegues no no tengas mucho tiempo en buscar trabajo y tengas de repente por ahí algo ya entrevistas establecidas acá en canadá es algo normal eso no te sientas mal no pienses que no como voy a mandar algo que si estoy en mi país no muchos head hunters saben de que acá a canadá llegan mucha gente muchos migrantes calificados no entonces tú puedes comenzar por ahí y quién sabe de repente por ahí llegas te entrevistan y puedes conseguir un trabajo en tu área no es rápido si se puede decir ok pero una vez más si no es así no te desesperes no te frustres que acá también se puede hacer una vez que estés aquí en este país ok sexto investigar en qué ciudad puedes establecerte dependiendo de tu carrera o profesión la economía el clima etcétera tú ya me imagino que sabes a qué ciudad vas a viajar generalmente digo generalmente casi todos van a toronto montreal o vancouver no son los las tres principales ciudades en donde los migrantes llegan si vas a una de esas ciudades bueno tienes que averiguarte obviamente el costo de vida de cada una el transporte el clima ya te he dicho en otros vídeos que toronto y vancouver en toronto vancouver los esqueletes son altos no entonces sabes que tienes que hacer un presupuesto para eso averiguarte el cómo es el clima que tanto frío hace cuánta cuánta nieve cae vamos a hablar de eso en otros vídeos pero te digo a grosso modo ok averiguarte el sistema de transporte cómo está la economía en esa ciudad si hay campo para para tu profesión o carrera en esa ciudad no para que tengas un conocimiento amplio esto mucha gente veces que llega y ven que no hay no hay campo para la carrera entonces tienen que irse no y a otra ciudad obviamente pero es mejor de repente averiguar e ir de frente a la ciudad donde tú consideres que puedes tener más opciones de desarrollarte y de encontrar algo relacionado a lo tuyo ok siguiente número 7 hacerte un chequeo médico general así como una revisión oftalmológica y dental ya que eso acá en canadá es bien caro y no está cubierto por el sistema de salud por el seguro médico uno cuando llega acá recién después de tres meses puedes tener acceso al sistema de salud pero aún así ya te he dicho también anteriormente que el oculista y el dentista no están cubiertos por el sistema de salud y acá es bien caro todo eso es decir yo te recomiendo que antes de venir te hagas un chequeo general de todo de todo un examen médico general no exámenes de sangre o cosas por el estilo vayas a que te revise un oculista para que ver si si tu visión está bien si tienes que ganar que ponerte lentes bueno que te actualicen la medida etcétera y ir al dentista no para que te dan todas las curaciones posibles que te cheque que todo esté bien no para que cuando llegues no pases apuros en tema de ir a ver a nuestros profesionales ok recuerda que también la medicina es no es gratuita entonces si tienes que tomar algún tipo de medicamento te sugiero que traigas desde tu país la cantidad necesaria hasta que tú consideres digamos unos seis meses o un año para que más o menos que es el tiempo más o menos en que uno demora ya en establecerse en este país y puedas tener acceso a la a las medicinas que te prescribe el médico ok entonces estas son las ocho cosas que tienes hacer antes de llegar a canadá recuerda que la parte más importante es la parte mental ok es la parte mental y la parte del idioma yo considero que esas dos cosas son una gran barrera que uno tiene que pasar para poder abrirse ese campo en este país ok desarrolla una mentalidad ganadora desarrolla una mentalidad positiva mejora tus idiomas inglés o francés o ambos si es que vas a québec y yo te aseguro te doy mi palabra que no vas a tener ningún problema en poder hacer tu plan en este país ok espero que te haya ayudado este esta información si conoces a alguien que piensa emigrar a canadá por favor comparte este vídeo dejame tus comentarios si hay algo más que puede ayudarte y que estés bien muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima chao